Voluntariamente dijimos, bueno, a ver cómo podemos colaborar con esto del COVID y cómo podemos facilitar nuestras capacidades para los que nos formamos, en lo que sea. Y entonces, nuestra formación, el grupo que armamos, gente particular, es gente que trabaja con estadística mucho, procesamiento de datos masivos y cuestiones geográficas, de sistema de información geográfica. En función de eso, le ofrecimos un producto a la comunidad en general, que es esta página web que armamos, que es la que publicaron, y hay otros productos que están más dirigidos a los organismos de sanidad, que tienen más que ver con mapas de vulnerabilidad y cuestiones logísticas, de asistencia a lugares particulares. Bueno, ¿qué va a encontrar la gente cada vez que ingresa a la plataforma? En la página web van a encontrar, primero, información a nivel nacional, de casos actualizados, se actualiza dos veces por día, de contagios, fallecidos, recuperados, y cómo va creciendo eso en función del tiempo. Hay unas figuras que son dinámicas, que van mostrando día por día cómo creció esos números o cómo se reducen. Después tenemos otra parte que es a nivel Patagonia, que tiene un poco más de información porque ya muestra cada una de las provincias y las localidades, cada localidad caso por caso, o sea que es interactivo. Entonces uno se va parando sobre cada uno de los puntos y cada punto se despliega información particular de eso. Y después tenemos para Puerto Madryn también esa información, pero además está cargado centros de salud, farmacia, otra información. Y por último, información general de prevención y cuestiones que tienen que estar en todas las páginas, pero que preferimos replicar para que esté todo a mano. Bueno, ¿cómo pueden hacer los interesados para ingresar a la página para conocer el trabajo que están haciendo? La forma más fácil es entrar al CEMPAT en la página web, poner tipear CEMPAT en Google o si no en la página de Facebook, formas de hacer un acceso directo en el teléfono o en la computadora para entrar todos los días y no tener que tipear todas esas cosas. O sea, directamente haciendo un acceso directo entran todos los días a sala. Es casi como ver el pronóstico, pero una cosa un poquito más triste que es los casos COVID. Dos veces por día se actualiza. Nosotros por ahora estamos basándolo en los datos que publica el Ministerio de Nación. Y esperamos que en algún momento tener información un poco más fresca desde cada una de las provincias.